Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, sobres promocionales de 35.000, restantes 10 fucking sobres. Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coet... No, escúchame, yo me pregunto, ¿por qué no abrir esos 10 sobres? Teniendo en cuenta que los sobres de 35.000, si ustedes recuerdan, en esa ronda rápida, épica de directo, me dieron en cuestión de menos de 35 minutos, 20 minutos, ponele, me habían dado 5 totis en aquella noche épica. Veo sobres de 35.000, esos recuerdos vienen a mi cabeza y les voy a dar una nueva oportunidad a estos sobres. Ojalá encuentren esos sobres, los totis que no encontré en aquella época. Y hoy me llegue Messi, me llegue Ronaldo, ¿por qué no me llegue el pistolero Suárez o un Neymar? Y me vuelvo loco, te lo juro por Dios. Amigos, ya saben, toda la información para comprar monedas la encuentran en la descripción de cada uno de mis videos. Link de compra, tutorial de compra, código descuento, mi código MASTIC, que va a obtener... Pa, 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 con mi código de juento también encuentran todas mis redes sociales, los invito a que me sigan en Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat y demás. Vamos a agarrar el primero, mirá, sobrando ahí, pum, sí, con un dedo te lo abro. Pin con un dedo, pin con un dedo, pin con un dedo, dale A, primer sobre, un tot, quiero uno más. Muy bien, o sea, muy bien. Digamos que me tocó un tots de la serie A, pero que no es tots. Vamos con el segundo, dale A, dame uno más hermano, una bomba, 95 para arriba, sería hermoso. Sobre de 35.000, un ruso no brillante llamado Shishikin. Te lo repito, ruso, media 78, no brillante, llamado Shishikin. A mí solo me pasó. Buscá esto en YouTube, si encontrás a alguien que haya abierto un sobre de 35.000 y le haya tocado a este ruso, yo te regalé un millón de monedas, porque de verdad no puedo creer la mala leche que tengo, hermano. Un Tony Kross, yo te quería un Tony Kross, o sea, no sé, creo que es MSD, no es MSD, pero la flayás con Tony Kross, pero no. Soldado y la mela. Qué injusta es la vida. Te empezás a desesperar un poco, ¿por qué? Porque abrís este y después vas a ver el 5 ahí en restantes. ¿Y el 5 qué te dice? Que llegaste a la mitad. ¿Y qué te tocó? Un poco va, un poco va. Y te queda la mitad, claro, te queda la otra mitad y la esperanza sigue intacta. Vos te... Te querés aferrar a la posibilidad del tot. Por eso, es lindo que te toque ahora un bombazo y los otros 5 los habrís relajado. Sin presión. Dale, A. Dale, quiero ver azul. Así me puso una explosión azul. No, era la bandera de Francia nada más. Un pedacito así de azul era. Así, así. La bandera y la concha de tu madre. Dale. ¡Bien, Girón! ¡Bien, Girón! ¡Bien, Girón, el pistolero Girón! ¡Bien! No está mal, no está mal. No está bien, ni por casualidad. No, 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 no está bien. Ya hace tiempo que tendría que haber tenido una carta siempre por una cosa o por la otra. El azul como que está presente en el directo de hoy. Otra vez Franchute, otra vez es azul ahí. Pero yo quiero que la cartita tenga azul y hasta ahora... Es mucho pedirte, A, que en estos 3 sobres me mandes un tot. Un tot, 3 sobres, un tot. Un ocho, aunque sea algo. Dale. ¡Bum! Quedan dos, ya viste. Imaginate cuando quedaba la mitad, estaba medio pinchado, cuando me quedan dos. Ese brasilero, o sea... El gordo Ronaldo ya se retiró, o sea, ¿quién te puede tocar? Jonás, Fred... No sirve ninguno. Dicen, dicen que la esperanza es lo último que se debe perder. Trato de mantener esa filosofía de vida, último, esperanza, trabajo. Pero, pero... Me gustaría, me gustaría despedirme con un tot. Ea, ya sabés... Dame un azul, hermano. Dame un azulito. Otra bandera de Francia. Otro azul. Así, de chiquitito. Esta verga, esta verga que me tocó. 500 monedas y un José Mou. Voy a gastar las últimas de verdad balas para encontrarme a la pulga. La quiero tener así. Face to face. Ya me estoy calentando. O sea, pulga, vení. Te lo pido, por favor, pulga. Te quiero conocer. Quiero ver la cartita, la banderita, el extremo... Y el escudo de Barcelona. Amigos, esto va a ser todo. Recuerden darle like, suscribirse al canal. Espero que les haya gustado. Un if, al menos. E1, o no. O no. Algo es algo. Así que nos vamos a despedir. Recuerden, si quieren comprar monedas, toda la información la van a encontrar en la descripción. También recuerden que están todas mis redes sociales. Los invito a que me sigan en todas esas redes sociales para estar mejor conectados y que las respuestas sean mucho más rápidas. Amigos, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.